Feliz domingo para todos. ¿Qué significa que Dios lo llame a uno? ¿Cómo puede llegar a suceder eso de que una persona diga, me sentí llamado por el Señor? Es un lenguaje que estamos acostumbrados a oír con referencia a los sacerdotes y a las religiosas. Incluso cuando se dice, tal persona parece que tiene vocación, queda sobreentendido, vocación religiosa, vocación sacerdotal. Pero es hermoso acercarnos a las lecturas de hoy y plantear de un modo más amplio, ¿qué quiere decir eso de que Dios llame? Porque tanto en la primera lectura, tomada del capítulo primero, del capítulo tercero, del primer libro de Samuel, como en el Evangelio, tomado del capítulo primero de San Juan, aparecen relatos de eso, Dios llamando, relatos de vocación. ¿Y cómo sucede? La primera respuesta que tenemos que dar es que sucede de distintas maneras. No hay una única forma. Dios, que es tan amplio, tan generoso, tan bello en sus expresiones, como lo contemplamos ya en la naturaleza, no tiene que repetirse necesariamente. De un modo muy simple podríamos hablar de tres grandes avenidas, tres grandes caminos por los que Dios suele llamar a las personas. A veces es más una certeza interna, a veces hay una persona que nos habla, nos convoca, nos llama, nos dice algo. A veces son las circunstancias las que nos empujan, nos mueven a leer, leer en esas circunstancias un mensaje que finalmente viene de Dios. Miremos, por ejemplo, lo que sucedió en el caso del gran profeta Samuel, lo que se cuenta en la primera lectura de hoy. Él oyó una voz, era algo que sólo él oía. El sacerdote Elí, que vivía en esa misma casa o en ese mismo lugar, entendiendo que estaba la casa y el santuario, el sacerdote Elí nunca oyó nada. Fue algo que quedó en el secreto del corazón de Samuel. Samuel se sentía llamado de una manera interna. Ese llamado interno tal vez puede darse a través de un sueño, como le pasó a Samuel. O puede que sea ese otro significado que tiene la palabra sueño, un gran anhelo. Un anhelo de gastarse por algo que valga la pena. Un anhelo de verdad, como le pasó a San Agustín. Un anhelo de belleza plena, de belleza perfecta, como hablaba el gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Un anhelo de paz. Un anhelo de santidad o de pureza. Ese es un llamado interior. Es algo que muchas personas han experimentado. Tal vez a veces asfixiamos esos llamados, pero están, existen. En otras ocasiones, como hemos dicho, el llamado se concreta a través de otra persona. Observemos cómo aquellos discípulos de los que habla el Evangelio de hoy se acercaron a Jesús porque oyeron una voz, la voz de Juan Bautista. Y fue Juan Bautista el que señalando hacia Cristo dijo, ese es el Cordero de Dios. Se necesitó la voz de Juan Bautista. Es lo que sucede también a veces cuando en medio de una confesión sacramental, en medio de una dirección espiritual, en medio de un encuentro vocacional, en medio de una asamblea del camino neocatecumenal, una persona siente como que le están hablando directamente a ella. Y a veces necesitamos eso. Necesitamos alguien que predique, necesitamos alguien que testimonie, necesitamos alguien que hable. Y esa persona que habla, esa persona que nos invita, puede ser un instrumento del Señor. En mi historia personal y en la de muchos otros, esas voces han sido necesarias. Fíjate cómo también en la primera lectura fue el sacerdote Elí el que le esclareció a Samuel lo que Samuel estaba sintiendo adentro. O sea que Dios a veces utiliza varios caminos. Está el llamado interior y está también la palabra exterior. Y esa palabra exterior confirma. Esa palabra exterior es muy importante porque es la que nos libra de esa fantasía en la que uno puede entrar. Hay personas que pueden tener la idea de, yo soy un profeta, yo estoy recibiendo mensajes. Y quizás es tu fantasía, quizás es tu sola imaginación. Por eso es mucho más seguro que el impulso interior o la inspiración interior tenga una confirmación exterior. Esa confirmación exterior es la que nos da la iglesia. Y es lo que sucede en un proceso que no es corto, porque no es solo la promoción vocacional. Si lo piensas bien, en el caso de un sacerdote, todo el camino del seminario es una manera de confirmación de eso que la persona dice haber sentido adentro. Pero también son importantes las circunstancias. Es importante porque Jesús muchas veces nos dice, miren los signos de los tiempos. Un pasaje que me impacta con el que vamos a terminar esta reflexión, aunque no pertenece a los pasajes, a los textos de hoy, creo que viene al caso. En el capítulo cuarto de San Juan, Jesús dice, levanten los ojos, vean cómo la cosecha está madura. O sea, dense cuenta de la necesidad que hay y dense cuenta de que es grande y bello trabajar en esa cosecha. Dios nos está hablando a través de los signos de los tiempos y las circunstancias de nuestra época. Dios nos está hablando a través de la predicación, el testimonio, la luz que nos da la iglesia. Y Dios nos está hablando a lo profundo del corazón. La pregunta es si queremos tener oídos para recibir su voz.